Vamos al siguiente punto, también otra ministra que quedó ahí estoica, la ministra Loretta Ortiz Alf, dice, se advierte que las y los legisladores tuvieron posibilidad de manifestar su postura respecto a la iniciativa que dio origen al decreto que es objeto de análisis, ministra Loretta Ortiz, en la discusión de la acción inconstitucional sobre las reformas político-electoras. Vamos a ver lo que dijo la ministra Loretta Ortiz a este respecto. Esto no tiene como consecuencia que se afecte la deliberación tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pues a reserva de que la ley no obliga a que se realice dicha fundamentación de las constancias del proceso legislativo, se advierte que las y los legisladores tuvieron la posibilidad de manifestar su postura respecto a la iniciativa que dio origen al decreto que es objeto de análisis, posicionarse a favor o en contra de ella, así como de proponer mociones suspensivas que consideraron pertinentes. O sea, ¿pudieron expresar sus puntos de vista a favor o en contra? Claro que los puntos que escuchamos en esa sesión solo fueron puntos en contra, o sea, tiempo para expresarse si tuvieron. ¿Y qué pasó? Pues obviamente la mayoría elegida por el pueblo, elegida a votos, no a billetazos, dijo no proceden sus mociones y se va a aprobar como se tiene que aprobar, punto. O sea, la ministra Loretta dice, pues que sí tuvieron el tiempo de expresar sus puntos de vista y para poder expresar sus puntos de vista tenían que haber conocido el contenido. Ahí está diciendo implícitamente que sí lo tuvieron que haber conocido porque era parte de la reforma constitucional en materia electoral. Sóvese que no hay curitas. Sóvese que no hay curitas.